Nos encontramos frente a la escuela básica de Baitoa, donde hoy se está votando para elegir el nuevo presidente de la República Dominicana. Aquí nos encontramos con el dirigente polideísta, José Miguel Cepeda. ¿Cómo tú ves el ambiente este día donde se elige el nuevo presidente de la República? Bueno, respecto a Baitoa, lo que estamos viviendo es un proceso cívico-democrático. Aquí no hay una pugna, sino un proceso electoral de decisión. Todo está sucediendo normal, todo con alegría, todo con tranquilidad. Es una unión de hermandad. ¿Cómo tú ves el ánimo de la gente de participar en las elecciones, de venir a votar? La asistencia ha estado muy, muy concluida. Desde las seis de la mañana no se ha parado. ¿Y qué? Ha sido contante, contante. Gracias. Gracias. Nos encontramos aquí con nuestro dirigente, Berredita Lidio Rosa, Juntos Agapito y Bifredo. Queremos preguntarle cómo usted ve el ambiente de estas elecciones donde se está votando para elegir el nuevo presidente de la República. El ambiente está bien. Los concurrentes están asistiendo al centro de votación. Por lo que vemos, en lugar a dudas, el puerto de Mejía va a ser presidente de la República porque la población se ha desbordado y están acudiendo al centro de votación a votar y a llenar la urna de votos blancos. O sea, el ambiente, la gente está asistiendo. Sí, sí, sí. La diferencia se ve. Cuando llega un perelejita, han llegado seis o siete perelejitas a votar por el pueblo. Gracias. Agapito, ¿tienes algo que decir? Sí, no exhortar a toda la población que venga a votar por el mejor candidato que representa la mejor opción para las elecciones americanas que el compañero hipólico. Y aquí en Balfoy, si Dios quiere, esa pela va. Nos encontramos también con Bifredo, el síndico, y que viene de Estados Unidos a apoyar las elecciones presidenciales. ¿Qué puede decir con respecto a...? Bueno, lo que yo veo ahora, Miguel, es que la cosa está muy buena aquí. Yo no sabía que el presidente tenía tanto voto ahora. Aquí es el trabajo que estamos haciendo nosotros, sí. Y ahí estamos tomados. Sin lugar a dudas, el PRD va a ganar este partido. La gente está asistiendo a votar. Estamos sacando a la gente donde quiera que se meta porque vamos a este triunfo más seguro. Gracias, gracias. Desde la escuela básica de Baitoa, para Aguaita Baitohera, Miguel Pérez.